Bueno, queremos saber un poco y tener una idea realmente de cuáles son los números que ustedes manejaban anteriormente en el año 2022 y los números que están manejando ahora porque queremos saber si registró o no esa disminución en la exportación y sobre todo a qué se debió finalmente esto, si es que se concretó realmente de esta manera. Sí, en cuanto al número, tenemos el año pasado registrado 110 mil dólares de exportación. Hoy día hay una disminución alrededor del 10%. Esto se debe, es comprensible por el estado recesivo de los mercados internacionales. Es obvio que hoy día la inversión en las construcciones ha disminuido principalmente porque la consecuencia de la alta inflación que experimentan los países consumidores es obvio que tengamos esa disminución, pero aún así estamos trabajando, digamos, normalmente en el sector forestal. Y para tener un poquito una idea, ¿esto podría mejorar con el correr de los meses o esta tendencia negativa se va a mantener por lo menos hasta el cierre del 2023? Estimamos que se va a mantener esta misma tendencia, no voy al tiempo de exportación. Sin embargo, el mercado local, tenemos una experiencia mejor en el sentido que ha aumentado ya a partir de este mes, el último octubre, cierta mejoría en las ventas de productos de la madera. Y en cuanto a exportación, le itero, la tendencia no va a cambiar probablemente hasta el primer trimestre del año próximo. ¿Y esto cuánto representa pérdida para el sector maderero en nuestro país? Porque decías que es el 10% de momento, pero si la tendencia continúa de esta misma manera, ¿de cuántos millones menos de ingresos estamos hablando para el sector y para el país? Bueno, 10%, haciendo una comparación de lo que fue nuestro número el año pasado, estamos hablando alrededor de 10, 12 millones de dólares menos que se va a exportar en términos de valor. Es una situación que se da en esta coyuntura que estamos, pero es algo que estamos habituados en el sector de la madera. Ciertamente, los productos de la madera siempre se ocupó de enviar por exportación al mercado regional, específicamente a Argentina y países del Mercosur, y el comportamiento normalmente casi es cíclico, la suba, baja. Sin embargo, justamente por esta razón se ha hecho bastante esfuerzo por conquistar más mercados. Hoy se atiende más de 50 mercados en el mundo, justamente buscando mayor estabilidad. Lo que estoy tratando de decirles es que no es que nos guste mucho a los maderos que caiga el valor de las ventas, pero, sin embargo, estamos habituados a afrontar este tipo de situaciones y buscamos alternativas de cómo compensar situaciones como esta. Por lo tanto, es lo que estimábamos que se iba a dar porque, ustedes saben, el mercado internacional, todo el año ha venido el recesivo, precisamente por inflación y otras cuestiones que hacen que la economía no se mueva como debería moverse y, especialmente en lo que es construcción, ha tenido su influencia esta situación de coyuntura decesiva.